cocinamos a fuego lento pollo con menestra de verdura los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atento porque después de este vídeo os doy otra riquísima receta de pollo lo primero que tenemos que hacer es pelar lavar y trocear nuestra cebolla como estáis viendo yo he utilizado una cebolla normal pero si tenéis cebolla fresca podéis utilizar cebolla fresca la cebolla morada también le va muy bien a este plato le va a dar sabor y color con los ajos vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a pelar lo vamos a lavar y luego también lo vamos a trocear en trocitos pequeños no hace falta deciros que esta receta aparte de ser súper fácil de hacer es una receta muy saludable ideal si estáis a dieta aunque yo he utilizado una bolsa de menestras de verduras congeladas podéis utilizar las verduras en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir nuestra cebolla y nuestro ajo que lo hemos lavado pelado y troceado lo único que queremos es que coja color que se dore porque hacerse se terminará de hacer en nuestra olla de cocción lenta una vez que la cebolla y el ajo esté dorado vamos a añadirle la copa de vino blanco las dos cucharadas de la carne del pimiento choricero y luego lo único que queda es mezclarlo todo muy bien y dejar que el alcohol se evapore la carne del pimiento choricero como veis es lo que le va a dar color a nuestra receta salpimentamos muy bien por todas partes los muslos de pollo le vamos dando la vuelta y lo salpimentamos bien por todas partes primero le ponemos la pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor cuando le hayáis añadido la pimienta por todas partes hacemos lo mismo con la sal le vamos dando la vuelta a nuestro muslo de pollo y le vamos poniendo sal por todas partes de nuestro muslito añadimos a nuestra olla de cocción lenta la menestra que yo la he descongelado si no tenés que ponerla una hora más añadimos todos los ingredientes que teníamos en la sartén le ponemos un poquito de sal a nuestras verduras y mezclamos recuerda lo que te he comentado antes es mejor poner toda la verdura o la carne descongelada porque si no tenéis que ponerla una hora más para que le dé tiempo a descongelarse y luego hacerse le ponemos la hoja de laurel y volvemos a mezclar y ahora le toca el turno a nuestro muslo de pollo que nos hemos apilimentado lo añadimos aunque yo he utilizado muslo de pollo porque es la parte que más nos gusta aquí en casa vosotros podéis utilizar la parte del pollo que más os guste e incluso poner un pollo entero troceado y ya solo queda tapar ponemos a temperatura alta durante 4 horas y aquí tenéis el resultado de este pollo con menestra de verdura una receta súper saludable y súper fácil de hacer y ahora vamos a ver la otra riquísima receta de pollo que os he prometido cocinamos a fuego lento muslo de pollo con pimientos los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información ponemos en nuestra olla los muslos de pollo salpimentamos y le damos un buen masaje para que penetre bien agregamos todos los ingredientes cebolla, ajo, pimientos si las has comprado congelados tienen que estar descongelados el azafrán en polvo nuestra pastillita de caldo nuestro vaso de vino esto se le llama un todo para adentro mezclamos y hacerlo tapamos nuestra olla ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después este es el resultado un delicioso plato de pollo súper saludable y muy muy rápido de hacer aquí tenéis los ingredientes de la receta de los muslos de pollo con pimientos y aquí tenéis los ingredientes de la receta de pollo con menestra de verdura ya sabéis si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de Cocinando Fuego Lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias!